Respeto total a la libertad de expresión feminista, señaló Alejandro Mojica. Ante las movilizaciones que se prevé realizarán los colectivos feministas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de parte del Congreso del Estado, hay respeto total a la libertad de expresión de los colectivos. Así lo aseveró Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Agregó que incluso se tiene previsto para el miércoles realizar una sesión de Congreso donde incluirán la participación de mujeres de la sociedad civil para que les digan a los diputados cuáles son los pendientes que se tienen. No, mira, tu pregunta, Brenda, libertad de expresión, apertura, siempre, como lo hemos hecho en acción nacional. Que puedan expresarse libremente, es importante, el próximo miércoles 8, inclusive nosotros estamos tratando de hacer una sesión, vamos a hacer una sesión formal ahí el miércoles, en la sesión correspondiente donde es posible, si lo autoriza hoy la Junta, que incorporemos algunas expresiones de la sociedad civil, de mujeres de la sociedad civil, para que puedan decir lo que estamos viviendo, los avances que se han tenido, pero también lo que tenemos que mejorar. Y lo tenemos claro, por eso estas iniciativas que estamos generando en esta semana. Yo quiero recordar algunos logros de acción nacional. Hay que decirlo, en 2001 el Instituto Nacional de la Mujer se crea con los gobiernos de acción nacional. El seguro popular, cuando uno anda en las colonias y los infraccionamientos, tanto extrañan las mujeres duranguenses, las estancias infantiles. Esos han sido logros con hechos, no con palabras de acción nacional. Libertad de expresión total esta semana, el 8 y los 365 días del año, por parte de nosotros y también como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.